En ciertas religiones tienen la creencia de orar o rezar a María, la madre de Jesús, y a ciertos santos con el fin de que ellos intercedan al Padre por alguna petición o algún milagro que ellos deseen. Ahora, la Biblia menciona en primera de Timoteo 2 del 5 al 6 porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, que el único mediador entre nosotros y el Padre es Jesús. Por otra parte, la Biblia nos enseña que Jesús está constantemente intercediendo por nosotros. En primera de Juan dice, hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Ahora bien, si alguno peca, tenemos un intercesor ante el Padre, Jesucristo el justo, porque Jesucristo murió para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. ¿Estamos ciertos de que conocemos a Dios si cumplimos sus mandamientos? ¿Quién dice yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos? Es un mentiroso y está lejos de la verdad. El amor de Dios alcanza su verdadera perfección en aquel que cumple su palabra. Así precisamente conocemos que vivimos unidos a Dios, pues quien se aprecia de vivir unido a Él, debe comportarse como se comportó Cristo Jesús. Esto es todo por el día de hoy, espero que este video sea de mucha bendición. No olviden de suscribirse y de compartir este video si les gustó. Dios les bendiga.